Comentar que la Sociedad de Pades de Familia de varios institutos de educación media y superior del estado de Puebla organizaron actividades sociales de fin de curso con un viaje a Cancún. Fueron aproximadamente alrededor de 500 estudiantes y al regresar empezamos a detectar casos positivos. Hasta el momento van más de 30 casos positivos, por lo que vigilancia epidemiológica del gobierno del estado ya inició la acción de identificación y de contacto. Y también mencionar que de estos muchachos hay una joven que presentó una neumonía, ya fue dada de alta en el hospital y está con manejo domiciliario. También, gobernador, exhortamos a toda la población que estuvo en contacto con este grupo de estudiantes a aislarse por 14 días y en caso de tener síntomas acudir a la unidad médica más cercana, si es posible de los servicios de salud mejor y mantener las medidas de higiene y así como comunicarse al número 55-106-06 extensión 3031, nosotros los asesoramos y si es necesario tomamos las muestras PCR para contención de este grupo, gobernador.